¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, se hace imposible en este momento no empaparse con la tragedia, con lo que estamos viviendo en este sector. Si puedo mostrar de esta parte de la imagen, vemos como hay familiares que en este momento están rejando. Porque les voy a contar un poco la historia de lo que ocurre en este sector. Álvaro Obregón, de Ciesto Gonzalo, efectivamente, este es un sector de Ciudad de México, en donde había un edificio de seis pisos. En este momento, y en algún momento lo vamos a demostrar también, porque la piensa, obviamente, que está un poco retirada del sector, es un edificio que quedó absolutamente destruido. Se cayó completamente, no resistió este terremoto de 7.2 y todos sus cimientos se dieron. En este sector, por ejemplo, se habla de que habrían alrededor de 30 personas atrapadas aún. Y quienes ven ustedes en este momento en imágenes son los familiares que, con carpas, con distintas formas para cubrirse durante la noche, han llegado a este lugar a la espera de información. Una información que ha escaseado. Y de verdad que los relatos son dramáticos. No los vamos a molestar por respeto, obviamente, pero, ya pensando en nuestro noticiero Santoro, si pudimos conversar con algunas personas que nos comentaban que la situación es dramática, ellos saben, y se les ha planteado de esa manera, que las 72 horas son cruciales. Y en este momento, las personas que están adentro, probablemente con vida, porque supuestamente han existido algunos brigadistas que han dicho que han tomado contacto con ellos, el día cumple 48 horas bajo los escombros. Y la situación, como ustedes pueden apreciar, es verdaderamente dramática. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros lo vivimos cuantas veces en las tragedias que azotaron a nuestro país. Hay una suerte de psicosis colectiva. Ya se habla incluso, los familiares así lo creen, de que va a entrar en cualquier momento maquinaria apresada. Ellos dicen que hay miembros del Ejército que les han entregado esa información, pero no es información oficial. El que entre maquinaria apresada es simplemente una situación que refleja sinónimo de que no habría más vida. Y lo que comienza eso es el sinónimo de renunciar a los escombros. Esa es la situación que en este momento se está viviendo. Y lo que piden estas personas que ustedes ven en pantalla a esta hora es exigen conciencia a las autoridades para que esta maquinaria, que les insistimos, no es información oficial, pero que no ingrese hasta agotar todas las posibilidades y poder rescatar a alrededor de 30 personas. Esa es una cifra estimativa. Recién había una persona que nos decía que eran alrededor de 14 que tenían la lista que estarían adentro. Imagínense lo dramático, imagínense la situación de ellos, saber que hay un padre y que hay un hermano que hay un hijo atrapado al interior y que de acuerdo a algunos reportes que han entregado brigadistas, ellos han dicho que hay muchas personas que han dado señales de vida a través de un genio, a través de un pequeño grito o también uno que supuestamente habría solicitado agua. Una situación muy parecida a la que se estaba viviendo en el colegio, en donde estuvimos reportando durante esta mañana, en donde hay niños atrapados a otro de las caras dramáticas de esta tragedia que ha aceptado a México. Te escucho, Gonzalo. Sí, hola Ignacio. A ver, la imagen que tú nos muestras es estremecedora por las características del desplome. Prácticamente no se puede distinguir qué forma, de qué dimensión era el edificio. A ver si tú tienes algún dato de cuántos pisos era esta construcción y qué elementos ha hecho estimar a los rescatistas que aún habría 30 personas atrapadas en ese lugar. ¿Ha habido algún WhatsApp, como en otras búsquedas? ¿Ha habido algún tipo de mensaje, sonido? ¿Alguna pista que los haga hacer esa estimación de 30 atrapados? Mira, la estimación que existe surgió a través de la información que entregó uno de los rescatistas y un catastro que existía en alguna de las oficinas. Este es un edificio de seis pisos. Los primeros estaban utilizados por oficinas y muchas de las personas que quedaron atrapadas y que estarían atrapadas en este lugar tenían que firmar un libro de ingreso. A través de eso comenzó a iniciarse un catastro de quienes probablemente podrían estar en el interior. La información, como te digo, siempre ha sido extroficial. Los familiares se abalanzan una vez que salen los rescatistas desde dentro para saber en qué situación se encuentran. Ellos lamentablemente no pueden entregar la información oficial, pero entendiendo también la desesperación de las familias de las víctimas, obviamente que les comienzan a entregar ciertas noticias que abrigan esperanza, pero que también van generando una psicosis, como les decía, porque ellos se aseguran de que han tenido contacto. Ellos obviamente no pierden la esperanza, dicen que sus familias están con vidas y tienen un tremendo, tremendo temor a que la maquinaria pesada ingrese en este momento porque es el sinónimo de remoción de escombros. Ustedes saben que cuando comienza a trabajar la maquinaria pesada es porque las esperanzas se agotaron. Y eso es lo que estas personas están pidiendo, que no ocurra. Les insisto, no es información oficial, pero es lo que está marcando hasta ahora esta situación. Y es por eso que las familias comienzan a rezar, comienzan a manifestarse, comienzan a escribir en estos carteles exigiendo conciencia a las autoridades para que esta situación no se concrete. Como les digo, no hay nada claro en ese sentido. Pudimos conversar con un miembro del ejército, efectivamente, y maquinaria pesada una cuadra de acá, pero nada ha dicho, y nadie ha dicho que esa maquinaria va a ser utilizada en este sector. Con respecto a las características del edificio, el sector residencial, seis pisos. El sector residencial está ubicado desde el tercer piso hacia arriba y desde el tercer piso hacia abajo prácticamente las noticinas en donde estaban trabajando estas personas. Entre 14 y 30 personas, la información es bastante confusa, podrían estar todavía en el interior y cientos de personas han llegado familiares de ellos a este lugar para exigir un rescate, porque dicen que las labores de rescate están concentrados en otros sectores y es aquí en donde faltan manos expertas para que puedan participar de las labores que requieren de una situación tan dramática como esta. Ignacio, muchísimas gracias por esta actualización de la información. Vamos a seguir tomando contactos contigo a lo largo del noticiero, por supuesto. Te dejamos ahí para que puedas también recabar más antecedentes y continuamos.